Uno de los pocos puntos que estaba relativamente zanjado con el gobierno era justamente el de los planes de mejoramiento de gestión y que formaba parte de los acuerdos y el que al no figurar en el protocolo no fue firmado por los trabajadores municipales. Yo hablé en la mañana alrededor de las 9 con el presidente nacional para consultarle si tenían alguna citación o si el gobierno los iba a recibir nuevamente y hasta el minuto no tenían absolutamente ninguna citación. Por ahora seguirán las actividades hasta que no logren los acuerdos que satisfagan las necesidades de los más de 330 municipios de Chile. Por lo mismo no serán retomados los turnos éticos en casi su totalidad. Solamente el turno ético que se va a efectuar, digamos de alguna manera, es el tema de los semáforos. Nada más que eso. Ya lo demás lo estamos prácticamente retirando por completo y debido a eso nosotros en unos minutos más vamos a sostener una reunión con el administrador municipal para informarles cuál fue la decisión de la asamblea. Otro inconveniente a nivel local surgió cuando algunos trabajadores especularon acerca de eventuales descuentos en los sueldos, situación que fue desmentida por el alcalde de Calama. Los sueldos van a ser pagados como corresponde, con los compromisos también que los funcionarios tienen eventualmente ante alguna otra noticia que llegue por parte de alguna entidad que nos controle. O sea, ¿el pago de los sueldos puede estar sujeto a algunas condiciones? No, no, no. El pago sale normalmente. Sale normalmente en la fecha que corresponde a todos los funcionarios municipales. Es lo que nosotros como autoridad queremos brindar la seguridad, la tranquilidad. Es una forma también de apoyarles, de ayudarles. En conversaciones con los integrantes de la comisión supieron que aún el gobierno no entrega respuestas. Por eso creen que es mejor esperar organizados para tener claras las próximas medidas a tomar.